Directamente a los más de 7 mil habitantes de todo el municipio y específicamente a los vecinos del barrio de Estocapa, quienes podrán comunicarse de manera segura con la cabecera municipal, mejorando la integración urbana de todo el territorio de Yometna. Sobre este escurrimiento de la montaña Lama Linche, fue sustituido el vado por una estructura de concreto con una inversión de 11.62 millones de pesos. Se edificó una estructura tipo cajón con una longitud de 45.5 metros y un ancho promedio de 8.12 metros en total. La nueva vialidad representa una longitud total de 194 metros de pavimento a base de carpeta asfáltica. También se realizaron obras de drenaje, construcción de cunetas, muro de contención, zampiado de piedra, señalamiento horizontal y vertical, así como guarniciones y banquetas, entre otras acciones. Con esta obra, se da testimonio de que en Tlaxcala se realizan acciones para un desarrollo integral en todas las regiones del territorio del Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.